No lo creen, hermanos, que ya se acerca ese día, el Señor viene por esas nubes a traer a su pueblo que le alaba. Aleluya. Aleluya. Para ir a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto, y que ya viene y nos darán, y si tú no estás preparado. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto, y que ya viene y nos darán, y si tú no estás preparado. No irás a gozar con Jesús. No irás a gozar con el sol. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. No irás a gozar con el sol, y que ya viene la juve muy corto. ¡Gracias! ¡Gracias!